Hoy seguimos siempre en la sede arreglando la ramada Con todo, pero ahora los aparecieron, las muchachas Resucitaron Oigan las sorpresas que los tienen Refrigerio Refrigerio, ya dijeron ya Refrigerio, es que no tienen Es que es un refrigerio sorpresa A nosotros no los van a poder ver en los videos que ustedes A nosotros no los van a poder ver en los videos que ustedes estaban haciendo aquí trabajando Porque nosotros estábamos haciendo refrigerio para ustedes Por eso no los van a poder ver en los videos que ustedes estuvieron haciendo Pero si nos quieren ver a nosotros haciendo refrigerio también los van a ver Porque nosotros hicimos unos videos Ahí está Y así es A ellos no los van a poder ver en nuestros videos que hemos hecho Porque ellos estaban trabajando y nosotros hicimos refrigerio Así es Sí, que era sorpresa Ya está ¿Y usted que los tiene? Don Bambucha No pues nosotros les tenemos sorpresa Porque no los estamos dejando Ey yo ya le puse otro nombre Don Bambucha Don Bambucha está bueno Don Bambucha No pues cuando vamos en vivo Aquí va a bailar el gato rocorralero El gato rocorralero también con la Yasmín El gato No está quedando la ramada No, está quedando bien porque Miren como regalaron tierra esta blanca Miren como está quedando Por eso Para que todos los hipotanos en vivo se tiren al gato El sábado y también domingo Ajá, solo viernes Bueno y los viernes Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe No Hoy es miércoles No Hoy es domingo No, de mentira es que hoy es lunes Mañana es miércoles De mentira es que mañana es lunes Ah si va Porque ya es ahora Hoy es miércoles Hoy es miércoles Hoy es el En el En el 2018 Estamos en el 2049 25 Del año Que año Del 2008 Del 2008 Ya perdía Ya perdía Ya perdía El conocimiento Ya está perdiendo los papeles Entonces usted Bambucha Y anda perdiendo las papeletas del examen Así es Va a quedar trucho esta ramadita Para hacerlos en vivo Hacer videitos Si es Va a quedar Truchito Ay no me vas a mojar Cuidado Va a quedar bonito Si Si hombre va a quedar bambuchito Se va a quedar en refrigerio verdad Bueno en este video No van a ver a Pepo también va Ah de veras Ese muchachito Que se los ha hecho Ni Cristian por qué Ni Cristian Bueno Cristian creo que ha dormido Ahí está Eh como es Ni Ni por algo le han puesto a las muchachas Estaba dormido Que maldad Que maldad Que maldad la que hay Miren Ey baile Ey miren ya que andas el sombrerito baile Que rica de la manzana Que cuelgue la ramita Báilala Ya que andas con el sombrerito Va que dicen Anda cansado va Va Vamos pero no lo vimos en cámara Así que los suscriptores lo quieren ver Baila de la manzana No pero vamos a terminar después No es un envío Es un envío Después bailamos Oiga don bambucha Don bambucha Don bambucha Don bambucha Don bambucha Va que si Así le he puesto yo va Don bambucha Si Y usted como le he puesto a Ronald Bambucha No a Ronald A Ronald le dicen Rini cuicui me dejan a mi Rini cuicui Así men No a Ronald le decimos de cariño botecito No a Samoa John me dicen Samoa John No yo ¿Yo qué? Yo también ¿Por qué? No Ronald ¿Ah? Botecito ¿Por qué botecito? Botecito pues Unos chiquitos así Ajá No yo no estoy pasón Yo estoy rellenito Gordo don bambucha También don bambucha Suelta la panza don bambucha No todo Jajaja ¿Se ha puesto Pazza a calunia Si ha puesto panza falsa No O paja No sé Ve que... Verdad que... Mire don... Don bambucha Don rini cuicui Don rini cuicui un lazo Pero de verdad se hace falta ahora para que estuvieramos malchistando Ni trato dijo No, es mentira, es mentira, sí los hacían falta, sí los hacían falta, bueno, a mí él refiero y me hacía falta, no, había, no, mentira, no, sí, sí los hacían falta aquí, para estar, nosotros no les hicimos falta, bien, bastante, pero no tanto, fíjense, solo para que nos ayudara, nosotros también, préstele un, el, el, el almacenador a una muchacha y ella, para que los, vamos a ver, Yasmín, esas son mujeres, esas son mujeres que no pueden, no, es que le estaba dando, usted no quiso, y yo le mostré, bueno, ya estuvo, ya, ya demostró la Yasmín, ya, no, don Rini Cuiki, ¿qué? Usted dijo que don Rini Cuiki, yo no, no, ya se está desmintiendo, como dice don Rini Cuiki, el chinito, porque está tan apagado el chinito, hable, salude, repórtese, No está cansado, yo también, estoy cansado, pero siempre, porque la muchacha no me ha traído el refrigerio, va, mira la niña Rini Cuiki, solo porque yo lo hice, lo demostré, no, yo quería ver si podía levantarlo, haga, veinte, 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 pesa de esas, pues, una, sin topar el suelo, eso pues, Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya va a ver que va a adelgazar menos Doña Rini Cuiki, jaja, si puede Vamos, queremos terminar rápido, don Rini Cuiki, a parmasar A parmasar, ahí viene don Bambucha con más agua, don Bambucha, don Bambucha, muéjela, 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 muéjela Ya estamos en último, para que quede la ramada nítida Una bailadita, para después, mire, una bailadita Una mojadita, eh No, que teníamos que poner otro, un poquito nosotros más, va, para, va, que ya el solterito que lo mandó a hacer la galerita, teníamos que hacerle nosotros un arreglito aquí abajo, va, para que quedara más nítida Vamos, Bambucha Así es, don Bambucha, mire Malilla, va No, no es, no es este, se desquita siempre Está quedando bonito, mire, ve Para que vengan a bailar, este es la manzanita Los mejores que quieran venir Así es Niñadela González, don Juan González, don Luis Ramírez Así es El dominicano El solterito El solterito Ajá Para que vengan a bailar Qué rica está la manzana Que cuelga la ramita Mira la mía, ya la va a bañarte La caporal, la chi No, me va a llover No, ve, yo sé que la miro ¿Cuándo, Ronald? Ah Y si le dimos el toque, mire ¿El toque final, va? Sí Oye, le falta permazar bien a permazaditos Mira, mire, mire Ella también está permazando bien Ah, está, sí, sí, que ya le pone, le pone trucha Bueno, bueno, y con este video los vamos a ir despidiendo, va Con lo último de la ramadita Te va a quedar nítida, pues Así es, ya se mira más mejor, ya Bueno, pues los veremos hasta la próxima Bendiciones a todos los suscriptores Que Dios los bendiga Déjenme en el comentario Suscríbanse Saludos a todos los suscriptores Que están suscriptando este tema ¿Vean? Adiós